Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles diez de enero, en cuenta regresiva a los chicos para entrar al nuevo año escolar. Y precisamente este día vamos a darles una ayudita a esas mamás que están en casa, a esos papás que están pensando, bueno, este año vamos a poner una lonchera saludable, vamos a tratar de dar una mejor alimentación a través de todo lo que coman en casa, pero también de lo que se alimenten en las escuelas. El tema de hoy, alimentación escolar. Veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos a los panelistas que nos acompañan hoy. El comienzo de la etapa escolar se da en el niño alrededor de los tres años y cubre un periodo que abarca hasta los 17 años. Esta se caracteriza principalmente por una importante adquisición de conocimientos y por el desarrollo físico. Ellos pasarán más tiempo fuera del hogar y la provisión y supervisión de las comidas que reciben a esas horas se hará más difícil o casi nula. Los niños en edad escolar necesitan alimentarse bien para desarrollarse adecuadamente, tener energía para estudiar y estar físicamente activos. Además, durante esta época, el aprendizaje de los buenos hábitos alimentarios será clave y determinará su comportamiento en relación a estos en la edad adulta. Prevenir entonces para que los adquieran correctamente y mantener una dieta balanceada es el mejor remedio para disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles como la hipertensión, diabetes y obesidad en la edad adulta, puesto que la posibilidad de minimizar la aparición de estas enfermedades comienza en la infancia. La alimentación del escolar se basará en los hábitos saludables de la familia. No debe variar lo que él come con lo que comen sus padres, pero sí debemos tener en cuenta y respetar sus señales de hambre y saciedad. Para conocer más sobre la alimentación escolar, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, nos acompañan este día nuestro amigo pediatra superhéroe, le digo yo, siempre lo molesto, el doctor Ángel Duarte. ¿Qué tal, doctor? ¿Cuál es el superhéroe que traemos hoy? Hoy traemos a uno... ¡Ay, mire, los perritos esos de la patrulla! Sí, patrulla canina. Patrulla canina, muy bien. Este se llama Chief. Bienvenido. Gracias, doctora. Bueno, le damos también la bienvenida. Tenía yo, tenía en lo personal días de no verla, licenciada Guadalupe Argueta, nutricionista infantil. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Gracias, bien contenta de iniciar el año ya oficialmente hablando de alimentación para niños y adolescentes. Y es que sabemos que es una de las cosas que más preocupan a los padres de familia en este inicio de año escolar. Y pues vamos a tratar de darles los consejos y los tips para que sea lo más suave, pero agradable posible también para los niños, ¿verdad? Muy bien, gracias por acompañarnos, Lupita. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo endocrinólogo, el doctor Rafael González Paz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Contento de estar nuevamente con ustedes. Feliz año para todos los televidentes. Y pues esperamos resolver algunas dudas o aclarar situaciones en cuanto a la nutrición infantil que se refiere, más que todo en la escuela. Bueno, especialmente en la escuela. Realmente es interesante porque si recordamos, tal y como lo decía la cápsula, la edad escolar es una edad que comprende dependiendo de en qué momento entran los niños a un kinder, a un pre-kinder. Pero si no, pues andamos hablando desde los 7 años hasta aproximadamente los 18 años. Y a eso agregámosle que todo el tiempo que pasan dentro de la escuela, que pueden ser toda la mañana y algunos toda la tarde o algunos la mañana y parte de la tarde, ¿sí? Exactamente. Entonces es importantísimo porque es donde pasan más tiempo, pasan más en la escuela que realmente en casa, ¿cierto, doctor? Entonces eso es realmente de tomarlo en cuenta para comenzar. Es totalmente cierto. Y con el fenómeno de que la mayor parte de madres hoy en día trabajan, eso obliga a que las madres dejen a sus hijos en guarderías, en los tan famosos clubes de tareas, en donde al mismo tiempo que el niño permanece ahí, también ahí recibe su alimentación. Y eso plantea un gran desafío porque los padres tienen poco control sobre las cosas que se les administran en tal sitio. Realmente, con las tarifas que cobran y con lo caro de la vida, es difícil el exigir muchísimo, pero lo que vemos tristemente es que muchos de estos centros, durante el almuerzo, uno y otro y otro día también, repiten dietas basadas principalmente en harinas, pastas, arroces y papas, ¿verdad? Y eso es todo lo que estos niños reciben y eso preocupa porque estamos fomentando la obesidad en este grupo de niños. Bueno, importante, ya que mencionó el tema obesidad, tenemos a nuestro endocrinólogo acá, por favor háblenos por qué es importante controlar este factor alimentación en la escuela para prevenir qué enfermedades, doctor. Bueno, lo que pasa es que hay dos situaciones diferentes, bueno, no, complementando lo que decía el doctor Duarte, es primero los hábitos, los niños se acostumbran a comer lo que les dan en la escuela o en estos clubes de tarea o algo, y cuando llegan a nuestras casas ya no comen lo que uno les da, sino que quieren volver a seguir con el hábito de la comida que se les había dado. Por otro lado, estamos viendo que cerca de un 30% de niños en edad escolar, de 7, 8, 9 años, ya hay un 17% con sobrepeso y un 13% obesos actualmente. Entonces eso va a repercutir más adelante en un niño diabético, un niño hipertenso, un niño con problemas de colesterol y triglicéridos, y cada vez estamos viendo más enfermedades del adulto en los niños, que uno no creería que por ser niño va a tener estas situaciones, niños de 7, 8 años ya con hipertensión, y no son hipertensiones leves, niños con colesterol o triglicéridos de 400 o 500, que son ya, muchas veces requieren de tratamiento médico, no solo de la parte nutricional propiamente. Lupita, hablemos un poco de cuáles son los problemas más grandes que tenemos a nivel nutricional en nuestras escuelas, ya sea tanto a nivel privado como a nivel público. Bueno, creo que hemos mejorado un poco con el tema de la disponibilidad, ¿verdad?, de quererlo balancear más y tener alimentos naturales, porque creo que esa es una de las finalidades. Los padres queremos hacer que nuestros hijos consuman vegetales, coman más frutas, que lo busquen más como un snack saludable y no todo lo empacado o todo lo frito, hablábamos muy bien de las harinas con los doctores, pero sabemos que es un tema muy relacionado con educación, con hábitos familiares, porque aunque la disponibilidad esté o el acceso esté frente a una cafetería escolar, el detalle es por qué no eliges lo más natural, sino que te vas hacia lo más procesado. Y esto es un tema porque muchas veces en casa la disponibilidad de los chips, de las colosinas, de los refrescos envasados, de todo lo procesado es tan fácil y nadie lo está controlando. Entonces, claro, a la ausencia de un padre regulando cuáles son las alternativas, si vamos a ofrecer una fruta o diferentes tipos de frutas para darle opciones a nuestro hijo, o si definitivamente vamos a calmarlo o callarlo cuando está haciendo un berrinche o un llanto con una galletita, con unos chips, entonces hay que tratar de equilibrar para que ese problema de que mi hijo no come nada natural y busca solo lo procesado, lo podamos disminuir, lo podamos mejorar, pero todo comienza en casa, porque difícilmente, y yo creo que muchos chalets, lo he visto cuando he tenido la oportunidad de dar alguna charla en colegios, la disponibilidad de frutas está, pero ningún alumno o muy pocos las compran o las adquieren y las prefieren como el postre del almuerzo o como el refrigerio del recreo. Entonces, es muy importante que no solo pensemos en darlo, ofrecerlo, sino también en crear en el niño, probarlo en casa, disfrutarlo en casa, en ambiente, en grupo, ¿verdad?, adecuado, para que podamos empezar a mejorar la aceptación de nuestros niños, porque si no va a seguir siendo un problema y esto lleva a deficiencias en ocasiones nutricionales, no necesariamente solo asociadas al sobrepeso, puedes tener un niño con un peso sano, pero con una hemoglobina baja, ¿verdad?, con colesterol y triglicéridos altos, no solamente el sobrepeso y la obesidad, pero si bien es lo visiblemente más marcado en el estado nutricional de nuestros niños cuando hay una alteración en el peso corporal. ¿En qué está realmente? ¿De dónde está esa avidez o esa empatía por aquella golosina dulce o aquella golosina embolsada en lugar de aquella bolsita con un mango? Tenemos la papila gustativa, ¿verdad?, juega un papel importante, pero el sabor dulce es de los que más fácilmente podemos desarrollar. Cuando pasamos de la lactancia materna a la leche de vaca, usualmente hacemos esa migración gradual porque tú puedes dar lactancia materna hasta los dos años, que es mi recomendación y creo que la de los doctores también, haga exclusiva durante seis meses lactancia materna y hágala complementaria hasta los dos años, pero al año el niño tiene que haberse introducido a la dieta familiar. Esto implica que él come todo lo que los demás adultos o hermanos consumimos en el hogar como dieta familiar. Pero el punto aquí principal es que en muchas ocasiones empezamos a crear gustito por, ya le damos bebidas carbonatadas o gaseosas, ¿verdad?, a los ocho meses, papitas fritas a los siete meses y probablemente ahí tú estás haciendo el acceso de otros alimentos importantes nutricionalmente hablando. Entonces, tiene mucho que ver con cuál es el sabor que más van a desarrollar cuando empiezan a tener contacto con los alimentos sólidos. Precisamente se me vino a la mente un comercial de televisión que hace muchos años salía, en la cual el papá le daba al bebé una papa, una papa frita, y la idea era que dijera, papá, o sea, él quería que dijera papá, sí, pero le estaba dando al niño una papa frita. O sea, realmente se me viene eso, ahí nace el amor de los niños por las papas fritas y por lo tanto con la comida rápida que acompaña a las papas fritas. Exacto. Y luego de eso, pues es bien difícil que dentro de una cafetería, como tú decías, pues nuestros niños escojan algo con la ensalada versus algo con papas fritas. Bueno, vamos a ver el avance de noticias con Astrid Ávilo, y al regresar vamos a hablar más sobre la alimentación escolar. Lechita, pan con huevito, con frijoles fritos. Yo pienso que le pusiera algún pancito relleno como de frijoles o de queso, y algún fresquito natural que se le pone. Principalmente la fruta, golosina, ¿no? Un pancito con crema, con frijoles fritos, y una su manzanita ahí. Mira, yo más que todo le pongo frutas, su poquito de cereal. Bueno, verduras y frutas lo más recomendable. Frutas, podrían ser yogures, productos lácteos, jugos naturales, y galletas de trigo pudieran ser las. Bueno, interesante las respuestas de nuestras madres. ¿Será realmente cierto que le ponen galletitas de trigo o le pondrán galletitas rellenitas de esas que llevan dulcitos? Bueno, la verdad es que hay tantas opciones y al final, pues los niños terminan comiendo lo que ellos quieren, porque a veces se les pone loncheras saludables y de todas formas las canjean en los colegios, ¿cierto, Lupita? Creo que ese es un tema por el que muchas mamás se agarran de los pelos y quisieran forzar un poco más la aceptación de loncheras saludables, pero creo que también lo tenemos muy separado. Tenemos el tema de loncheras saludables, vegetales, frutas, algún pancito integral. Creo que hay que también buscar un balance para que esto no les parezca a nuestros hijos un monstruo, ¿verdad? La mamá no se debe convertir en una enemiga. La mamá enloqueció. Más bien, sí, más bien equilibremos. Vamos a un supermercado y vamos a ver cientos de opciones en todo, en lácteos, en snacks, en cereales, en harinas. Vamos a encontrar demasiadas alternativas. Por lo tanto, aprender sobre buscar, no lectura de calorías. Ojo, porque con esto cuando vemos una etiqueta no me quiero referir a leer calorías. Ese no debería ser un objetivo apropiado, sino más bien el balance nutricional de lo que tú estás buscando. ¿A qué le vas a tirar? A buscar que haya energía de buena calidad, proteína, que son elementos formadores para el cuerpo de un niño que está en crecimiento y desarrollo, que haya vitaminas, minerales, fibra, ¿verdad? Que son elementos que sí van a crear algo, una diferencia y una prevención en el desarrollo de enfermedades crónicas. O en realidad solo estás buscando que sea light, ¿verdad? Que yo ahí lo pongo entre comillas porque sabemos que dentro de la industria hay mucha magia que no siempre es verdadera y hay que tenerle cuidado al tipo de mensajes que estamos mandando en casa con las dietas que estamos llevando a cabo. Es buscar un balance para que esa lonchera tenga una negociación entre una pequeña golosina, alimentos naturales, agua para la hidratación y por qué no algún vasito o cajita de leche que también puede ser un alimento que a los niños les parezca agradable combinarlo con algún pancito, con alguna galletita que vaya untada con algún tipo de queso, algún embutido como pavo, ¿verdad? Jamón de pavo o algo o por qué no una pasta de pollo hecha en casa. Hay formas siempre de llegarles al gusto, pero hay que ser un poco más creativo e invertirle tiempo para escucharlos y por qué no preparar algunas cositas con ello, ¿verdad? Ahora bien, yo quisiera que veamos nuestra sección de Food Style. Luego tenemos, ¿qué debe llevar una lonchera saludable? Y luego comentamos si te hago algunas preguntas en relación a esa cajita de leche. Veamos. Este día en Food Style te presentamos los alimentos que no deben faltar en la lonchera saludable de tus hijos. Comenzamos con los reguladores, es decir, las vitaminas y minerales, que se encuentran en las frutas como naranjas, manzanas y peras, y las verduras como el brócoli. También están los formadores o proteínas como el huevo, atún, pollo y carnes, y los energéticos, como su nombre lo indican, brindan energía. Estos son muy importantes para la etapa escolar y se pueden cubrir mediante cereales, pan o tubérculos como la papa y zanahoria. Además, no debes olvidar los líquidos. Estos son indispensables para mantener hidratado el organismo y por excelencia se encuentra el agua. También pueden ser jugos de frutas naturales. Finalmente, recuerda que no debes incluir comidas altas en azúcar como galletas, dulces o bebidas carbonatadas. Estas pueden derivar a problemas serios como gastritis u obesidad. Recuerda que para que tus hijos crezcan saludablemente, deben llevar una alimentación balanceada. Bueno, realmente es un poco complicado a veces. Como dice Lupita, hay que invertir un poco más, hay que ser un poco más creativo, hay que indagar un poco más de qué ponerle, porque realmente podemos tenerla mil excusas. Por ejemplo, yo te podría decir, si le pongo lechuga, se le va a hacer negra. Si le pongo guineo, apesta la lonchera. Sí, entonces realmente hay muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Pero hablemos antes de las lechitas, entre comillas, que vienen ya con sabores, pero que son de soya. Por ejemplo, ¿estamos cumpliendo con la parte proteica que necesitamos o está haciendo solo un engaño para la mamá? Me voy a ir en este caso no solamente al tema de soya, sino que cuando hablamos de leche, estamos buscando un alimento que tiene los tres macronutrientes, grasa, proteína y carbohidrato. Esa es la leche entera que comúnmente utilizamos en la casa y que nos la han dado desde pequeños. Pero vienen, la saborizan y saborizarla implica endulzarla. Y endulzarla a veces es una alta cantidad de azúcar que la vuelve una golosina. En realidad ya vamos pasando a un plano en el que ya no buscamos la nutrición de un alimento, sino ya buscamos que sea aceptado por el niño y adoptado en su estilo de vida porque es rico. Entonces hay que tener mucho cuidado, mejor busque formas de saborizar sentado a la mesa en su vasito de leche sin tenerle que añadir esas altas dosis de azúcares que en ocasiones los van a poner demasiado estimulados y alerta. Es un niño que no va a tener una buena concentración en sus estudios, ¿verdad? Y a veces hay llamados de atención porque solo pasa hablando, se levanta muchas veces en horas clases. Entonces son temas importantes y eso depende del tipo de snacks o bebidas que le estamos dando. Y lo otro es que recordemos, si buscamos un alimento nutritivo que es la leche de vaca, en ocasiones no vamos a encontrar el mismo balance ni en la leche de soya y hay que ver su proveniencia y ni en la leche de almendra, porque es otra que está muy de moda y se la estamos dando a los niños. Y esta no tiene proteína. Hay opciones en otros países, no es el caso, en el que le añaden proteína y le hacen una bebida más completa, pero acá no la encontramos. Entonces tengan mucho cuidado si le está dando un refresco o una bebida endulzada o le está buscando un alimento que le complemente la necesidad de nutrientes que su niño tiene. Alimentos que no recomendamos nunca llevar en una lonchera, doctor Duarte. Mire, todos los alimentos que se descomponen fácilmente, hay que tener mucho cuidado con los embutidos. Los embutidos, salchichas, algunos jamones, rápidamente se descomponen en nuestro clima cálido. Las leches son otras que con facilidad se arruinan. Si su niño padece de alergias, es común que las mamás les compren botellitas de agua saborizadas, pero estas tienen colorantes, saborizantes. No es conveniente si lo natural es tomar agua pura, no tomar agua de sabores ni de colores distintos. Hablando sobre la salubridad de la lonchera escolar, es muy importante también que nos fijemos en el tipo de recipientes que usamos. Los termos, si usamos termos, deben ser de boca ancha, que facilite el lavado, no esas formas caprichosas que son difíciles de higienizar adecuadamente. Es muy importante también que respetemos los gustos de nuestros hijos. Contra gustos no hay disputas. Me daba risa oír que a usted, doctora, el guineo, el aroma del guineo le resulta desagradable. Pues a mi esposa le encanta el olor de guineo. Cada quien piensa distinto y en eso está lo bonito. Hay que respetar los gustos de sus hijos. Pero recuerde, quien hace supermercado, quien va a la tienda, quien va a comprar es usted. Él no es su hijo, él no tiene salario, no puede escoger lo que compra. Por otro lado, bien decía la licenciada, que es muy común que nuestros hijos tengan déficit de atención con hiperactividad. Y a veces, si mi hijo tiene esa condición, obviamente no le voy a comprar, no le voy a poner de refrigerio una anusita con un refresco saborizado, una leche saborizada, porque la descarga de energía que va a recibir cuando se tome todo ese azúcar, va a hacer que ese niño parezca un trompo en clases. ¿Y qué va a tener que hacer? Le va a tener que subir la dosis de ritalina o la dosis de resperidona. ¿Por qué? Hombre, en vez de darle eso, mejor póngale algo que lo mantenga tranquilo. Es que a algunos les deberían de poner una sopita de pitos de refrigerio, ¿verdad? Para que se mantengan calmados, en vez de estarlo medicando con tantas cosas que tienen un montón de efectos adversos. Entonces, el refrigerio escolar debe adaptarse a las condiciones de salud de sus hijos. Si su hijo tiene alergias a determinados alimentos, evidentemente, esos alimentos deben estar ausentes de la lonchera de su hijo. Hay algunos niños que están con necesidad de aumentar peso. Esos deben recibir un refrigerio escolar que les aumente la ingesta calórica. Vamos a adaptar cada lonchera a las condiciones de mi hijo. Eso sí, hay que recalcar otra cosa que decía la licenciada. La soya, la leche de almendra, tienen menos proteínas, pero además carecen de calcio. Y a mí me da tristeza, ¿sabes? La cantidad, especialmente de mujeres, que se desmineralizan en la edad adulta. ¿Y por qué? Porque nunca se acostumbraron a tomar leche. Tampoco significa esto que nuestros hijos sean chivitos y que necesiten tomar el montón, montón de leche. No, la pirámide alimenticia exige que los niños tomen de dos a tres raciones de lácteos cada día. Eso significa que en el desayuno le podemos dar un vasito de leche, en la lonchera le podemos poner un yogurt y en la cena se puede comer un pedacito de queso. Y ahí están ya las tres raciones. No les recomendamos tampoco que pongan en la lonchera redundancia de grupos alimentarios. Por ejemplo, no le voy a poner una galleta, que es pura harina, con unas papas fritas o una bolsita de papitas. Y de esto hay que decir que cuando ustedes preguntaban por qué es que sentimos tanto apetito por las golosinas y por ese tipo de cosas. Primero, pues la palatibilidad, ¿verdad? Pero también hay vicios perversos y los fabricantes deberían ser regulados en este aspecto. Por ejemplo, no es posible que hayan tazos o premios adentro de estas golosinas que incentiven el consumo de los niños. Hay niños que compran la golosina porque quieren el tazo. Les surge tener ese tazo y ganarle a todos sus compañeros. Eso debería estar prohibido, además del riesgo que representa el que se vaya a atragantar con una de estas cosas. Tampoco deberíamos incluir en las loncheras alimentos que causen riesgo de asfixia. Por ejemplo, decíamos frutos como el nance, jocote, mamón. Ojo, los mamones. Yo no sé, nadie debería de comer mamones, hombre. Es que son tan peligrosos. En el Hospital Blumen, en el servicio de otorrinolano-ongología, hay una pared completa llena de semillas de mamones que han extraído de niños que estaban chupándoselos y que pensaron que eran seguros. No sé si yo se lo detengo, me dicen las abuelitas, pero ¿hasta cuándo se lo puede detener? Entonces, escojamos bien lo que vamos a poner. Además cuando ella se lo da, porque al siguiente mamón, el niño lo va a agarrar el solito de la canasta porque la abuelita se lo da. Así es. Yo creo que aquí... Y si se lo da la abuela, imagínese, ahí va ya el mamón con todos los deditos de la abuela también. Los deditos de la abuelita. Y es mentira que a un escolar, el escolar va a permitir que le estén teniendo. Que le estén teniendo. Ahora bien, usted mencionó algo muy importante y es los niños con condiciones especiales. Bueno, el déficit de atención, ya usted bien lo mencionó, la hiperactividad, así como también las alergias. Pero ¿qué hay de aquellos niños que ya tienen algo más complejo, como es el caso de una diabetes, una resistencia a la insulina? Aquí viene la responsabilidad del padre de informar a la institución, a los maestros y sobre todo de tratar en la medida de lo posible de ir enseñándole a ese niño que no tiene que canjear esa lonchera, ¿cierto? Sí, lo que sucede es que muchos de estos niños tratan de, obviamente, cambiar su alimentación, su comida. Recordemos también, vaya, todas estas comidas procesadas tienen sal, van con un alto contenido de sal y si ya tenemos un niño con sobrepeso, un niño con obesidad, un niño diabético y está ingiriendo estas cantidades tan grandes de sal, pues va a empezar a retener líquidos y va a empezar a tener hipertensión. Eso por una parte. Por otra parte, es bien fácil cambiar las comidas. Un niño con diabetes es un niño que no es que va a tener limitación en su comida, porque una cosa es lo que debe de comer y otra cosa son los excesos. Una pupusa no es mala, pero si un niño de 4 años se come 5 pupusas, eso sí es malo. Entonces, no tenemos que satanizar los tipos de alimentación o las comidas o los refrigerios que dan o lo que los niños comen, sino que vamos a las porciones y a las cantidades. Un niño diabético puede tomar perfectamente un refresco, puede tomar un jugo, pero vamos a lo que de repente dice, me comí un jugo, me comí un pedazo de pastel y me comí un sándwich en una piñata. Obviamente, eso va a una carga de carbohidratos increíble y el azúcar va para arriba. Bueno, yo lo único que... Entonces, hay que tener cuidado en el balanceo de los alimentos. En ese balance. Yo lo único que sí le puedo decir es que me alegra, es que sí, de los chalets de las escuelas y colegios han retirado las bebidas carbonatadas y algunos de esos meneitos que pueden ser dañinos. De alguna forma se está ayudando, ¿verdad? Entonces, lo demás nos toca a nosotros los padres, que vamos a poner en esa lonchera. Cuando volvamos, hablemos de realmente qué tanto necesitan llevar, porque si son 4, 5, 6 horas las que van a pasar ahí y van bien desayunados, ¿para qué van a llevar tanta cosa en la lonchera también? Pero bueno, vámonos a una pausa y volvemos a hablar de esto. Estás viendo Salud TV Aprovecha usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando de la alimentación escolar, la importancia de que esta sea saludable y balanceada. Mencionaba yo que realmente a mí me alegra esta normativa de que ya no vendan bebidas carbonatadas, entre otras cosas. Y me gustaría que veamos la siguiente cápsula, en la cual la licenciada Iris Ramos, precisamente jefa de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud, nos platica sobre el estatus actual de la regulación impulsada por el Ministerio. Veamos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la licenciada Iris Ramos, jefe de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud. En esta tarde vamos a estar hablando de la normativa de tiendas y cafetines escolares saludables. La normativa de tiendas y cafetines escolares saludables se aprobó en junio del 2017. Se inició con el proceso de socialización a partir de septiembre de ese mismo año. Actualmente todas las regiones de salud conocen cómo se aplicará la normativa de tiendas y cafetines. Asimismo, se han girado indicaciones a todos los centros educativos, esto por parte del Ministerio de Educación, para estar pendiente de la aplicación y de la socialización de los lineamientos del cumplimiento de la normativa. Así pues, este año 2018, en enero, se inicia ya la planificación para la supervisión, el monitoreo y seguimiento por parte del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Defensoría del Consumidor de la aplicación de esta normativa en todos los centros escolares. Pues esto iniciará bajo un cronograma y un muestreo al azar donde todas estas instituciones estarán realizando los monitoreos. Ya hay muchos centros escolares que están en ese proceso de preparación para poder cumplir la normativa. Ante la situación de las enfermedades no transmisibles y la epidemia de obesidad infantil, es importante que la población en general y toda la comunidad educativa acate las recomendaciones que el Ministerio de Salud está brindando en relación a lo que es la alimentación y nutrición para los niños. No solo es importante que los centros escolares apliquen esta normativa de tiendas y cafetines escolares, sino que los padres y madres opten por las loncheras saludables para sus hijos. Soy la licenciada Iris Ramos, jefe de la Unidad de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Salud para Salud TV. Bueno, muchísimas gracias la licenciada Ramos. Ahora bien, yo tengo aquí una observación y es realmente, pues esto de los chalets es interno, es interno, entonces adentro de la escuela pues tienen la disponibilidad, como decías tú Lupita, de tener fruta y de tener otras cositas saludables, pero ¿qué hay de la ventecita que está a la entrada del colegio o a la salida? Porque yo recuerdo, mire, yo estuve en un colegio donde no nos dejaban comprar y hasta puertas nos pusieron para que no alcanzáramos a llegar y nos la ingeniábamos y el muchacho nos metía con un palito, nos metía todo lo que comprábamos. Entonces siempre uno, es educación, ¿cierto? Doctor. Sí, o sea, hablando de eso, recuerdo tradicionalmente el pan, el mataniño que decíamos nosotros, que lo pasaban, que era un pan con mortadela y curtido, que lo pasaban debajo del portón principal y uno pues comía, pero ahí voy al punto de que además de la lonchera, nos dan dinero. Entonces cuando nosotros llegamos con nuestra lonchera y vemos de que a nosotros nos ponen un pan con huevo, pero al vecino le pusieron una hamburguesa, muchas veces viene el canje de tratar de cambiarle esa comida y muchas veces caemos en el, cambiémoselo, pero te lo compro. Te cambio mi muñequito de Star Wars que tengo yo en la bolsa, el último que me dieron, mi pulsera que me dieron en el cine por tu hamburguesa porque yo ya no quiero comer mi pan con huevo. Entonces viene lo que son los canjes y muchas veces empezamos a notar que faltan cosas en la casa. Gran mafia, doctor. No, realmente empiezan a cambiar algún juguete, empiezan a cambiar algún muñeco, empiezan a cambiar alguna otra cosa por comida. Y obviamente... Es mucho el tema de la prohibición, ¿verdad? Si tú prohíbes y dices esto solo es para fiestas, esto no se mantiene en casa, creo que la prohibición va a empoderar a un niño y se la va a ingeniar para buscar cómo obtener ese alimento que está prohibido en su casa, pero como no lo están viendo los papás, no hay quien lo regañe o quien lo controle. Hay que mencionar eso, lo prohibido, el decirle a un niño, no comas eso, te hace daño, está prohibido que no te den. Eso como decimos, todo lo prohibido es bueno. Entonces uno viene y trata de cambiar eso, el niño viene y pasa una semana sin tomarse un jugo y viene el otro niño y le ve que lleva un jugo, entonces se lo cambia. Y que todos los días lleva un jugo. Y a mí me toca llevar agua y el otro lleva el jugo, en algún momento le voy a estar cambiando mi muñequito de Lego por el jugo. Claro. Y nunca nos va a rebajar de peso, ¿por qué? Porque su hábito en la casa es una cosa. Lo que decíamos inicialmente, las guarderías comen un tipo de comida, pero ese tipo de comida yo no lo veo en mi casa. Y con el fin de semana que me toca darle de comer, tanto al niño pequeño como al escolar, en la guardería le pueden dar galletas, le pueden dar papitas, le pueden dar cualquier refresco que no lo vemos, pero en la casa nosotros le decimos que no, que está prohibido. Entonces ya no nos come bien en la casa. Y caemos en el aunque sea muchas veces de decir, bueno, aunque sea que se coma una galletita. Y en vez de estar haciendo un bien, pues estamos haciendo un mal porque vamos a producir también una desnutrición si este niño no come adecuadamente. Entonces me gustó lo que dijo Lupita, que siempre hay que establecer una negociación con el niño. Entonces esa lonchera tiene que llevar, dijéramoslo así, aunque se ve que a feo, pero tiene que llevar cierta trampa, de tal forma que el niño diga, bueno, ok, me tengo que comer esto que no me gusta, pero es bueno para mí. Pero aquí tengo esto que sí me agrada, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántas horas pasan los niños en el colegio en la mañana y cuántos recreos tienen, doctor? Por lo tanto, ¿cuánto necesitan llevar en una lonchera? Tienen cinco horas en promedio de estancia en el colegio. Entran a las siete, salen a las doce. La mayoría. Hay algunos que se quedan en el colegio, pero no hablemos de esos que son menos. Tienen dos recreos. Y ahí tiene que preguntarse usted, bueno, si le da dinero, ¿para qué es ese dinero? ¿Qué va a comprar con ese dinero? En el supuesto de que usted no le da dinero, debe brindarle en la lonchera suficientes líquidos para que él tenga algo que tomar durante esos dos recreos, especialmente si la fuente de agua en el colegio no es fiable. Además, necesitamos que la lonchera tenga en promedio de 150 o 200 calorías. Con eso es suficiente para un niño escolar. ¿Cómo repartimos esas calorías? Una frutita y probablemente una galletita o un sanduchito pequeño para el niño, un pancito con frijolitos o con queso. Eso debería ser suficiente junto con una fuente abundante de agua. Muy bien. Vámonos en una pausa. Al regresar le pedimos a Lupita que nos arme varias loncheras saludables dependiendo de las edades porque no es lo mismo un niño de 7 años de primer grado que anda corriendo a un adolescente ya de unos 15, 16 años que en el recreo lo que sale es a platicar con sus amigos pero tiene más ganas de comer. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV La realización de huertos escolares o caseros tiene por objetivo no solo cosechar verduras sino realizar una actividad divertida que puede aportar muchos beneficios para los niños. Por medio de esta práctica ellos aprenden a tener paciencia y ser constantes con el cuidado de las plantas además de asumir un grado de responsabilidad. Según la edad y la madurez del pequeño se pueden asignar diferentes tareas como regar, revisar las hojas, eliminar malas hierbas o estar pendientes de si germinan las semillas. Y la parte más importante de esta actividad es que promueve los hábitos de alimentación. El consumir las verduras que ellos mismos han cuidado y acaban de recolectar en su huerto ecológico ya sea en casa o en la escuela es una motivación extra que puede estimularlos a que comer vegetales les cueste menos trabajo. Al final se consigue aumentar el consumo de verdura en toda la familia. Me parece muy interesante realmente el hecho de que los niños puedan ver y apreciar el crecimiento de una plantita y saber de dónde vienen. Porque el otro día yo escuchaba a un niño que decía ¿y esa es la menta? Decía, no sabía que la menta era una planta. Entonces realmente una hoja, ¿verdad? Entonces para que ellos vean de dónde aparecen. Esto puede ser muy positivo, ¿sí, Lupita? Es una herramienta muy útil lo he usado con mis pacientes en la consulta niños pequeños para que empiecen a ver realmente no son muy amigos de los vegetales lo natural como que les da cierta renuencia consumirlo pero ayuda no a que lo aprendan a comer ojo que con esto no estamos queriendo decir cultivarlo y comételo porque la lógica sería comételo pero no es obligarlos es que valoren el proceso cuál es la obtención de nutrientes de la tierra que de preferencia, ¿verdad? Al cultivarlo en casa evitamos todos aquellos químicos y preservantes que vamos a utilizar para que la planta se desarrolle a una mayor velocidad pero tiene algo muy valioso que es que el niño valore los nutrientes que va a consumir de los alimentos naturales como las frutas y las verduras y enlazándolo un poquito a ese tema si ya hay una parte de que lo cultive además, ¿cómo vamos a participar juntos en la mesa con esos alimentos? Porque de nada sirve cultivarlo o que hagamos un huerto escolar o casero y todo lo que tú tienes se arruina se hasta ahí se queda en la misma planta si, no lo valoramos los adultos como para poder ser creativos con algunas recetas hablábamos de la hoja de menta si, añádala entonces en el agua que se va a tomar muchas mamás dicen tomo agua en ayunas con limón ok, por la finalidad que lo haga pero use lo que está cultivando para que le pueda dar un valor al sabor, a la palatividad a lo atractivo de tener algo que se ve diferente cada día porque los niños se dejan llevar por la vista aquí, que no le quepa duda si no se ve rico, lo rechazan si la lonchera huele mal, lo rechaza si efectivamente lo que usted le ha puesto ya se mezcló todo en el mismo recipiente si se destripó y lo líquido invadió el sabor de los otros alimentos lonchera negativa va a ser rechazada entonces, busque muy bien qué haría usted por usted mismo y piense que en un niño ellos no tienen control del pulso o sea, que él no va a decir ay, se me arruinó la fruta entonces voy a buscar otra en la cafetería eso lo podemos concretar los adultos y a veces por comodidad no lo hacemos se me mojó la servilleta del pan le voy a quitar la servilleta y ya no pasa nada la va a botar sí, entonces en los niños estamos hablando de un ser con una madurez muchísimo menor se va a ir desarrollando poco a poco incluso con los adolescentes ya que hablábamos anteriormente los adolescentes no podemos esperar que ellos hagan todo el trabajo que deberían pero en ocasiones van a empezar a priorizar otras actividades en sus recesos y la lonchera puede ir quedando un poquito de lado llegar de regreso o decirle ya no me ponga comida deme dinero si los hábitos en casa son saludables y la escuela está proveyendo alternativas de sándwiches de ensalada de pollo asado incluso con salsas pero tenemos un buen balance y este chico tiene un buen estado nutricional la comida de cafetería no es un enemigo solo aprenda y enseñele a su hijo sobre el balance que debe de buscar en un plato por eso hemos usado múltiples herramientas del plato saludable ¿para qué? para que le quede la imagen de la estructura que debe llevar un plato representantes hay muchos enseñele variedad dice ay ya me aburré el mismo pollo claro es lógico cuéntame quién de los panelistas hoy invitados vamos a querer comer lo mismo todos los días en la misma forma con los mismos sabores y colores y estoy segura que a nadie le agrada eso mucho menos a un chico claro busque habilidades si va a comer frío entonces preparaciones que efectivamente sepan rico y se vean muy bien frías sándwiches a base de tortillas que podemos enrollar con un poquito de vegetal que no humedece la tortilla pollo a la plancha jamón queso hay diferentes formas podemos hacer pastas en las cuales en el caso de las pastas de pollo de huevo duro dependiendo el tiempo que el niño va a estar en el colegio pueden funcionar perfectamente pero vayase adaptando no le vaya a poner un refrigerio a un adolescente que va a usar a las 4 de la tarde previo a un entrenamiento de fútbol en el cual sabe que va a llegar con mal olor frío no va a tener utensilios para cortar un pedazo de carne eso no va a funcionar pero si usted lo va adaptando a las horas y al tiempo que su hijo permanece en el colegio de seguro puede tener loncheras exitosas y puede llegar con un nivel de hambre a casa adecuado normalmente llegan que arrasan con todo que abren gavetas que buscan el refrigerador y eso es porque probablemente no administraron bien o no les dimos la calidad suficiente para que pudieran saciar su hambre ahora bien doctor González entonces estamos hablando de la comida cafetería realmente no es nuestra enemiga y lo que usted decía el problema no es comerse una pupusa el problema es comerse 3, 4 pupusas todos los días pero que hay también de las galletitas porque es cierto ya no les venden bebidas carbonatadas probablemente tienen alternativas saludables a lo mejor desayunaron bien les dimos dinero pero el niño siempre va a ir a buscar galletas y meneitos ya sea la galleta ya sea un dulce ya sea algo que lleven en la bolsa y eso hace que en el mismo momento que están platicando coman no tienen que perder tiempo en una fila para ir a calentar su comida o no tienen que perder tiempo para escoger su plato de comida a la hora de almuerzo porque se les fue el tiempo de jugar y de divertirse con sus compañeros entonces cuando eso sucede ¿qué pasa? que no comen en el colegio pero llegan con hambre a la casa y llegan con un hambre tal de que comen el doble de lo que deberían de comer o probablemente comen en el colegio almuerzan y todavía llegan a la casa a comer ¿por qué? porque lo que se comieron en el colegio no les alcanzó o no les dio tiempo por la carrera de estar jugando comen otra vez y a ese almuerzo tarde casi cena lo combinan con la cena muy cortito el tiempo para volver a cenar entonces ¿qué sucede? que es una gran cantidad de calorías que están ingiriendo en muy corto tiempo y recordemos que lo que sobra de lo ingerido se convierte en grasa entonces si se convierte en grasa estamos aumentando el riesgo de obesidad en estos niños entonces para eso hay tiempos de comida tiempos de refrigerios las galletas son buenas yo les digo una galleta claro si tengo un entreno de fútbol de dos horas me tengo que comer una galleta un carbohidrato pero si no tengo nada de eso puedo esperar perfectamente no es obligación los refrigerios puedo esperar perfectamente el tiempo de comida siguiente y solo a modo también importante horarios y comidas en familia si nunca comen juntos como grupo familiar usted no va a poder observar realmente que le gusta como come recordemos que hay riesgo de trastornos de alimentación que no solamente están asociados a bajo peso y dejar de comer sino también a compulsividad trastornos por atracón todo eso se está dando es importante que conviva con sus hijos que los vea comer dedíquenle tiempo la calidad vale la pena le aseguro que eso va a reforzar hábitos como núcleo y probablemente van a crecer sanos y van a prevenir enfermedades que de adultos se podrían desarrollar si no estamos a la par de ellos y recuerde que los niños pequeños comen por imitación así que la forma en la que usted coma es la forma en la que ellos van a ir aprendiendo bueno vámonos a una pausa y volvemos ya con el último programa de hoy Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestro programa de la alimentación escolar hablábamos pero realmente ya escuchamos el colegio o la escuela es un periodo corto de tiempo la verdad es que la mayor parte la pasamos también luego en casa el resto de la tarde y por lo tanto yo creo que sería importante recalcar la importancia del desayuno si doctor si doctor yo creo que si tenemos un buen desayuno no va a ser necesario llevar tanta cosa de refrigerio es totalmente cierto y es que a veces los papás en su afán de salir a la carrera sabemos que el tráfico es pesado y que eso dificulta mucho para la gente llegar a tiempo a clases pero es esencial que nos levantemos más temprano y el niño tenga un desayuno adecuado ese es el tiempo de comida más importante si usted no hace que su hijo desayune adecuadamente va a mandar a la escuela un niño débil un niño que va a sufrir de gastritis quizás de reflujo un niño que no se va a concentrar adecuadamente que va a aprender menos porque es la glucosa la que sirve de combustible al cerebro y un niño que llegue en ayunas al colegio obviamente va a estar atontadito en las clases con sueño levantémonos un poquito más temprano mandemos a nuestros hijos desayunados y de ese modo no tenemos que poner una gran lonchera verdad que a veces los papás les ponen el desayuno para llevar y les dan dinero para que después compren algo en la escuela mal hábito muy bien doctor la tecnología el papel que la tecnología juega también a este nivel porque muchos niños como decía Lupita a veces no se logra comer en grupo familiar por lo tanto de que forma podemos evitar que nuestros niños no se queden prendidos de una tableta por ejemplo y pasen 15-20 minutos con la comida a la par si no hay nadie supervisando lo que pasa es que esos son malos hábitos o son hábitos que venimos cultivando desde muy atrás en los cuales tratamos de que el niño se entretenga con algo ahí tenemos que andar con el plato por toda la casa corriendo y siguiéndolo para que coma cuando sabemos que la comida tiene que ser en la mesa no en frente del televisor no con el teléfono o la tablet a la par pero que sucede muchas veces por tener al niño tranquilo y que no moleste le encendemos la televisión entonces estamos condicionando una situación en la cual si no ponemos la tele el niño no come y eso cuesta quitar ese vicio porque para mí es un vicio recordemos que hay uno tiene un centro de saciedad y tiene un centro de apetito que se activa más o menos a los 15 20 minutos si yo como muy rápido en menos de 5 minutos a los 10 minutos tengo hambre y ese es aquel que tiene que acercar la boca a la cuchara al plato y comer y a los 10 minutos anda que más como tengo hambre tengo hambre tengo hambre viceversa aquel niño que está con la tablet está al frente de la televisión está comiendo pero está con la cuchara pidiéndole permiso al plato y a la boca para comer esa comida se enfrió nadie le gusta una sopa helada vamos a decirlo y entonces que luego que hacemos como papás se le quita la comida y el aunque sea le damos una galleta o que se coma un sorbete mal hecho se le quita el plato de comida se guarda y se espera más o menos 30 minutos una hora y se le vuelve a ofrecer el mismo tipo de alimento para que el niño vuelva a comer no tener que estarle cambiando y obviamente televisiones no en frente de la mesa no instrumentos que ocasionan distractilidad no hay que andar corriendo hay que saber que la mesa es para comer no hay que comer en cama no hay que comer en frente de la tele no hay que comer encima del carrito tiene que comer en la mesa para que va identificando así como la cama es para dormir la mesa es para comer muy bien vamos a ver Lupita tus recomendaciones finales para todas esas mamás que están en casa bueno uno verdad que tengan mucho cuidado esta es una temporada en la que todos los papás quieren poner a dieta a sus hijos yo esa palabra le pongo mucho cuidado asegúrese de educarse en familia cuando quiera hacer algo para su hijo comience por usted creo que va a tener más la habilidad y la calma de empezar a planificar sus compras de supermercado ya lo mencionamos esa es la clave de todo yo siempre digo lo que usted compra se va a convertir en lo que va a poner en el plato y en las loncheras así que asegúrese bien de estar tranquilo sin hambre no llevar niños al supermercado para poder hacer una compra inteligente o una compra más nutritiva más saludable le aseguro que eso va a ir mejorando también la aceptación de sus hijos porque lo que hay en casa es con lo que contamos y lo otro muévanse en familia una de las cosas por las que el sobrepeso y la obesidad van para arriba y el descontrol de enfermedades crónicas ya existentes es por el sedentarismo así que a movernos a movernos diariamente por lo menos de 30 a 45 minutos al día para que podamos tener el beneficio del ejercicio excelente bueno se nos terminó el tiempo pero no me queda más que agradecerles doctor Duarte doctor González licenciada Lupita gracias muchísimas gracias por habernos acompañado y por todos sus consejos espero que a usted que esté en casa le hayan servido muchísimo gracias por acompañarnos el día de mañana estaremos hablando otro tema interesante ad hoc a esta época niños con dolor de espalda ojo mochilas muy pesadas malas posturas en fin por hoy que disfrute su miércoles y que Dios me los bendiga para que tus hijos adquieran hábitos alimenticios saludables te damos las siguientes recomendaciones no permitas que se salte el desayuno este es el encargado de aportar la energía necesaria para arrancar el día no hacerlo provoca en los niños cansancio mal humor o falta de concentración el ambiente de la hora de comida debe ser relajado sin distracciones y debemos acostumbrarles a realizarlas en familia evitando la televisión y los juegos acostúmbralo a una dieta variada que cada comida contenga diversas frutas verduras carbohidratos y proteínas muchas veces los niños no siempre están interesados en probar nuevos alimentos ofrece estos en pequeñas porciones recuerda que si tu hijo tiene algún problema relacionado con la alimentación debes consultar con un especialista con un especialista de la alimentación Gracias.